¿Cómo están, amigas, amigos? Ya en un ratito tomo posición como gobernador del Estado. Será mañana a las 11 de la mañana en el Congreso, en Jalapa. El Congreso es bien chiquito, solamente caben 300 personas. Y yo quiero que vayan todos los que quieran ir, que vayan miles, que participen de este momento de alegría, de este momento de felicidad. Llegó el cambio, llegó la alternancia. Y la hicimos todos, la hicieron ustedes, la hice yo. La hicimos todos los que soñamos con un Veracruz distinto. Les pido que me acompañen, que vayan a la Plaza Lerba, a Jalapa, a partir de las 11 de la mañana, a llevar a pantallas para que vean la ceremonia. Y después del Congreso me vengo a platicar con ustedes, a darles un abrazo, a darles la mano, a decirles gracias, gracias a todos, porque lo logramos. Veracruz tendrá un gobierno distinto, Veracruz tendrá un mejor gobierno.